Más que vencedores en Cristo Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, escuchen esta, que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 9. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 10. Por lo cual también, de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. 11. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. 32. Y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, tamparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esta gente consiguió lo increíble por la fe. Grandes proezas hicieron estos hombres y estas mujeres por la fe correcta, una fe intencional y direccionada hacia Dios. Ahora, lo que me doy cuenta es que leyendo esta galería de héroes, quedamos muchas veces hasta admirados por sus proezas y es porque realmente son impresionantes. Inclusive vemos en la historia personas que alcanzaron lo imposible hasta ellos. Lo imposible hasta ellos. Y eso nos impacta. Vemos la historia, leemos la historia de grandes generales, de grandes empresarios, de grandes médicos. Y si, ¿cómo lograron eso? Vemos la Biblia de punta a punta, gente que logró lo imposible. Grandes proezas. Pero déjenme decirle algo. Es fácil creer en el pasado, porque está ahí, es historia. Lo difícil es creer en un futuro. ¿Será que yo también lo haré? Sí, él lo hizo. Acá está, la Biblia dice, la historia lo cuenta. Es fácil de creer porque pasó. Pero creer en un futuro y conmigo. Ahí parece que cambia la historia, ¿verdad? Ustedes se imaginan, por ejemplo, a un Noé, por ejemplo. Le dice Dios, harás un arca porque lloverá mucho e inundaré la tierra. Nadie le creyó. Solo su familia, a duras penas y algunos que otros animales al comienzo. Nadie le creyó. Dios le dice, vas a hacer un arca porque va a llover. ¿Ustedes saben lo que era hacer un arca? ¿Ustedes saben las dimensiones del arca? La Biblia habla de cuáles eran las dimensiones del arca. Y hay versiones actuales como la NBI, por ejemplo, o la NTB que habla sobre nuestras medidas que nosotros manejamos. Porque la Biblia habla de codos. Entonces, yo le voy a decir, el arca tenía 155 metros de largo, 26 metros de ancho, 25 metros de alto. Lo que equivale a la extensión de más de un campo de fútbol y la altura de un edificio de 7 pisos. Él tenía que construir eso. En el medio de la nada, ¿no? Dentro de un astillero al lado del mar. Dios le dijo, es una locura. Inaudito. Un arca, va a llover, ¿qué es? Lluvia. Cuando eso, la tienda no conocía lluvia. Un rocío, dice que regaba los campos. No llovió nunca antes. O sea, no solamente era increíble que construya un barco gigante en el medio de la nada, sino que era porque va a llover. ¿Y qué es eso? ¿Me puedes explicar? Por eso le digo, es fácil de creer hoy en lo que hizo, pero en ese momento, creer en lo que iba a hacer, ¿cómo hacer? Y así cada uno de ellos hizo proezas en el Señor que no tenían antecedentes ni precedentes previos nunca. Nunca antes fue hecho. Fueron los primeros y en muchos casos, los únicos hasta hoy inclusive. Por eso digo y repito, es fácil creer en lo que ya pasó, pero es difícil de creer en lo que todavía no vimos. Ahora los desafíos. Dios sigue vivo hasta hoy. Es el mismo Dios que estuvo con ellos hoy también. Dios sigue bendiciéndonos a todos nosotros, pero también nos sigue presentando grandes desafíos hoy en día. Desafíos realmente hasta muy locos. Muchos se animan a decirle a Dios que sí, en cosas locas, porque tenemos la fe y la convicción de que fue Dios el que nos llamó a hacer esas locuras. Ahora, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron estos hombres de esta galería de héroes para hacer grandes proezas? ¿Cómo hicieron para lograrlo? Ahora pregunto, ¿eran súper hombres o súper mujeres? ¿Eran gente extraordinaria? ¿Cómo hizo Elías para derrotar a todos los profesas falsos de Baal? ¿Solo? ¿Cómo hizo Daniel para salir vivo de la fosa de los leones? ¿Cómo hizo David para vencer a un gigante? ¿Que ninguno de los ejércitos preparados se animaban a luchar contra él? ¿Cómo hizo Moisés para abrir un mar y cruzar en seco? ¿Cómo hicieron los amigos de Daniel para entrar dentro del tatacuá, dentro del horno? Que dice que los mismos soldados que se acercaban ya morían quemados y ellos salieron no solamente vivos, sino que ni olor a humo tenía su ropa. ¿Cómo hicieron? No eran hombres o mujeres súper hombres o súper mujeres. No eran gente extraordinaria. Eran personas como usted, como yo, con muchos problemas también. Y luchas. Eran ordinarios, pero servían a un Dios extraordinario, como también usted le sirve hoy. El mismo Dios que hizo esas proezas en la vida de ellos también está con usted hoy. Y vamos a decir, pero pastor, ¿yo por qué no hago esas proezas? ¿Por qué yo me ahogo en un vaso de agua? ¿Por qué hago de una gota un océano? ¿Por qué? ¿Por qué veo una soncera como uno de los problemas más grandes que tengo? ¿Por qué no puedo sobrevivir a lo básico muchas veces? ¿Cómo voy a aspirar a grandes proezas? Quiero que juntos veamos estos principios que ellos aplicaron para hacer estas grandes proezas. Anoten. Cuatro nomás voy a nombrar. Cuatro principios que yo vi en ellos. Váyamos a estos principios y anotemos. Primero. Primer principio básico. Le creyeron a Dios. Tuvieron fe. Y usted me dirá, pero pastor, todos le creemos a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no estamos acá en la iglesia? No. No todos le creen a Dios. Y acá es algo que aprendimos con mi hermano justamente. Todos creemos en Dios, pero no todos le creemos a Dios. ¿Escucharon? Todos creemos en Dios. Sabemos que Él existe, pero no todos le creemos a Dios. Creemos que Él existe. Creemos que somos sus hijos. Él es nuestro Padre, pero realmente no le creemos a Dios, a lo que Él puede hacer con nosotros en nuestra situación, en lo que estás viviendo. Déjenme explicarles mejor inclusive. Somos hijos de Dios. Como aprendí hace un tiempo, somos hijos en posición, pero no en posesión. Sabemos que somos hijos, pero no vivimos como hijos. No creemos como hijos. No actuamos como hijos. Ni consideramos en serio lo que Dios puede hacer con nosotros. Nuestro Padre Celestial puede hacer con nosotros. Dudamos en muchas cosas. Algunos dudan en todo. Increíble. Su boca se hable para quejarse. Para llorar por lo que no tiene siendo todo lo que Dios ya le dio. Cuando viene la prueba, el temor nos llena más que la esperanza. Increíble. Viene un problema y ya lloramos, ya por crédito. Ya va a pasar mal. Por si acaso ya pasa mal, le voy a empezar llorando ahora. Lamentándome ahora. Planeándome ahora. Cuando viene el miedo, ocupa el lugar de la fe. En vez de que la fe ocupe el lugar del miedo. Y así vivimos. Sabemos que somos hijos de Dios, pero no sabemos quiénes somos como hijos de Dios. Es un gran problema porque nos engañamos a nosotros mismos. A nadie más. Menos a Dios. Gálatas 6.7 dice, pueden anotar, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también se hará. Nosotros no sembramos según lo que Dios puede hacer. Sembramos según lo que nosotros creemos que podemos cosechar. Y ahí está un gran error. Nuestra óptica no son las ópticas de Dios, son nuestras ópticas. Miramos nuestras circunstancias, pero yo soy hijo de Dios. Sembramos lo que podemos, trabajamos lo que podemos en vez de hacerlo como Dios quiere, con fe. A mí me enseñaron una vez, Adolfo, Dios no va a hacer nada de lo que vos puedas hacer. Cuando estés al límite de lo imposible, ahí te vas a encontrar con Él. Él habita en lo imposible. Ejemplos en la Biblia puedo nombrarles varios. Cuando Jesús se fue a levantar la lázara o los muertos, muevan la piedra. ¿Y por qué vamos a mover la piedra? Si vos has levantado un muerto, ¿qué es mover la piedra para vos? Mandar ángeles que lo hagan o vos mismo así, con tu poder hacerlo. Porque Él no va, hay un principio básico, Él no va a hacer algo que vos vas a hacer. Él va a estar en lo imposible esperándote. Ese era Dios, pero esta gente creyó en Él. Ahora, no es fácil, es fácil. Y acá viene y nos lleva al segundo punto. Dejaron de lado sus excusas. Déjenme aclarar esto también. Hay excusas que no son válidas ni verdaderas, pero hay excusas o circunstancias que sí son reales y verdaderas y aparentemente son válidas, pero no. Fue el caso de todos estos hombres y mujeres de fe justamente. Eran verdaderas, eran excusas válidas. Abraham, por ejemplo, no podía tener hijos ya que Sara era estéril. Eso era una verdad. La Biblia lo dice, Sara era estéril. Moisés era tartamudo y estaba prófugo. ¿Cómo iba a hablar con el faraón para que le viviera al pueblo? Eso era una verdad. Eso no era algo inventado por Moisés. Gedeón era pobre y dentro de los pobres era el menor de todos. ¿Cómo le iba a salvar al pueblo de los madianitas? Eso era una verdad. Eso era cierto. David fue menospreciado por Isaías y su padre y perseguido por el rey Saúl. Eso era una verdad. No era una excusa inventada por él. Noé, le dije, lluvia, ¿qué es eso? Que las fuentes de la tierra se iban a romper fuentes, ¿cómo viene la mano? Eso era algo inédito. Eso era una verdad. Eso era cierto. Ahora, déjeme decirle algo que aprendí hace poco de un gran siervo de Dios. Las peores excusas de tu vida son aquellas que utilizas para no salir adelante cuando Dios te lo ha ordenado. Esas son las peores excusas. No hace falta que inventes ni una excusa. Basta solo con que utilices una de las circunstancias y verdades de tu vida como perfecta excusa para no salir adelante y cumplir el mandato de Dios y su propósito en tu vida. No te estreses en buscar motivos para los cuales no salir adelante y excusarte. Hay muchísimos tenés. Sí, puede ser verdad que naciste pobre y entre pobres que de dónde pasó. Sí, puede ser verdad que no eres más fuerte que otro. Sí, puede ser verdad que tu familia está pasando un mal momento o estés sola o solo aparentemente. Sí, puede ser verdad todo eso pero basta. 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 Repito, las peores excusas de tu vida son aquellas que utilizas para no salir adelante cuando Dios te ordenó que lo hagas. Ay, pero vos no sabes mi pasado. Ay, pero vos no sabes lo que es sufrir. Sí, sé, es cierto. No es fácil pero basta. Ay, que soy viejo, que soy pobre, que vos no conoces mi familia, mi origen, es cierto pero basta. Excusas, excusas, excusas. No superas nunca una situación porque viví todavía hace 20 años cuando te pasó eso. ¿Acaso no sos nueva criatura en él? Pero me estoy adelantando. Hay que hacerlo. Las personas que hacen grandes proezas y eso no solamente está en la Biblia sino en la historia. Vean a qué persona que admiraba, a qué futbolista que admiraba, a qué empresario que admiraba, a qué presidente que admiraba, a qué gobernante que admiraba. Esas personas son aquellas que dejan de lado sus excusas aunque éstas sean verdad aparentemente. Miren la Biblia de punta a punta, miren la historia. Ante una orden de Dios no hay verdad que te justifique. ¿Me escuchaste verdad? Si Dios te ordenó no hay nada que pueda justificar que no lo hagas. ¿Ustedes creen que a estas personas no les costó hacer lo que hicieron? ¿Piensan que les fue fácil hacerlo? Muchos soportaron burlas de su propia familia. Hay una verdad superior a la tuya y es lo que Dios dice que podés hacer. Así que cuando Dios te dice es como un un jaque mate a cualquier excusa que le pueda dar. No, pero la pandemia pero eso, excusas. Pero vos no sabes lo difícil que sí sé que es difícil, sé, sé, es muy complicado. Yo no vivo en Marte ni en Júpiter, estoy también en esta tierra. Pero si Dios te ordenó ¿qué estás esperando? Quieres hacer grandes proezas, las grandes proezas no se logran cuando todo está alineado y acomodado, se logra justamente cuando todo está mal. Ahí se logra lo histórico. Entonces, primero, tenemos que creerle a Dios, tener fe en Él. Segundo, tenemos que dejar de lado una otra excusa. Tercero, y acá está nada es gratis. Tienes que esforzarte. Fuerza. No esperen que Dios le sirva en bandeja las cosas. Se tendrán que esforzar en serio. Esta gente hizo su parte. Deuteronomio 31, 6 al 8, vamos. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que les daría y tú se las darás en heredad. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, esfuérzate todo el día, de día y de noche, tenemos que esforzarnos, tenían que lograr la proeza que Dios les había dado, la misión que les habían encomendado, la conquista que tenían que darle. Ellos tenían que hacer, Josué 1.9, uno de los versículos más me gusta en la Biblia, Josué 1.9 dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni demayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, Dios es tu garantía, Dios es tu garantía, no es tu obra, es la de Él, vos esforzarte para no molestarle al que está haciendo la obra, Él está haciendo la obra, hay que meterle duro, hay que esforzarse, solo así vamos a alcanzar a lograr proezas, grandes proezas en nuestras vidas. Y por último, y es lo más importante acá, primero entonces ¿qué era? Creer en Dios y a Dios, tener fe. Segundo, y es muy importante, ¿qué era? Dejar de lado tus excusas ya cansan, basta. Tercero, esforzate, no va a ser gratis, vas a tener que poner de vos. Cuarto, tenemos que dejar ser transformados por Dios. Dios debe de transformarte, Dios debe de entrenarte, así lo hizo con tantos siervos de Dios, lo hizo con David, David te voy a poner rey, de rey te voy a poner, qué bueno, ¿cuándo es la coronación? Mañana, no, primero voy a entrenarte, te voy a hacer pasar muchas situaciones difíciles porque lo que te voy a entregar en tu mano es muy grande, no puedo entregarle a cualquiera, ya se metió la pata con Saúl, contigo no vamos a cometer el mismo error, te voy a entrenar. Jesús 30 años estuvo en la incógnita, se fue 40 días al desierto, ahí empezó su ministerio realmente y oficialmente, todos los que Dios quiere usar, primero Dios debe de transformar, debemos de cambiar nuestra manera de pensar, de ver las cosas, Romanos 12, 2, vamos ahí, yo voy a leer la versión Dios habla hoy, dice así, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, dice, cambien su manera de pensar, para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios para tu vida, cuál es la voluntad de Dios para tu vida, es buena, es grata y es perfecta, pero hasta que vos no cambies tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de ver, no vas a cambiar tu manera de actuar, por lo tanto, por eso no alcanzas lo que es la voluntad de Dios, que para tu vida es buena, agradable y perfecta, vos querés la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, pero sin dejarte transformar y entrenar por Él, no va a pasar, Él no es un irresponsable para darte lo que vos le estás pidiendo cuando no estás preparado para recibir, vas a echar a perder, prepárate, sé digno de recibir lo que Dios quiere y ahí vas a hacer grandes proezas con el Señor, el Adolfo de las excusas no podrá ser el mismo Adolfo de las proezas en Dios, olvídense, ese que vos usas para excusarte cada rato no va a conquistar nada, tiene que ser transformado por Dios, si no te dejas transformar por Él, no va a pasar nada, sólo entonces, sólo entonces haremos proezas y podremos decir lo que decía el salmista y quiero leer con ustedes este salmo, salmos 60, 12, con esto vamos a ir terminando y vamos a orar y vamos a orar a Dios, dice así y con Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos pronto, pronto, grandes proezas, estos héroes de la fe eran igual que vos y yo, es más, muchos eran peor que vos y yo, pero servían a un Dios extraordinario, creían en Él, creían a Él, dejaron de lado sus excusas, algunos tuvieron que debatir con Dios con las excusas, pero Dios siempre ganó, Moisés por ejemplo, Moisés cuando se enfrentó o no se enfrentó, habló con Dios y Dios le mandó a hacer eso, Moisés como muchos de nosotros, yo incluido, quitó todas sus cartas, diciéndole todas sus excusas y Dios una a una a una le refutó, Éxodo 3 y en un momento dado le dice terminó Moisés, vas a hacer lo que te dio y punto, agradece, si que te estoy dando explicaciones, no tengo por qué, yo soy Dios, por último, tenemos que dejar ser transformados por Él, si Cristo no entra en tu corazón en serio, si no tenés un nuevo nacimiento en serio, yo quiero decirte que no vas a ser transformado por Dios y mientras no seas transformado por Él, Él no va a poder darte lo que tiene que darte y vos no vas a poder lograr lo que tenés que lograr porque el Adolfo de la excusa y me uso a mí para no nombrarle a nadie, no va a ser el mismo Adolfo de las grandes proezas, jamás, tenemos que cambiar acá y ahora diga conmigo con Dios haremos proezas, cosas poderosas, amén y amén, vamos a pararnos y vamos a adorar ahora a Dios, grandes proezas porque le servimos a quién, al Dios de lo imposible, vamos a adorar un minuto, tenemos unos minutos, dos minutos y quiero adorar, quiero que entrees a Dios, pedirle lo primero, vamos a pensar por atrás, vamos a pensar que Dios nos transforme, pedirle a Dios que te transforme, ese va a ser el mayor logro de tu vida, esa va a ser la mayor proeza en tu vida, que Él te transforme, te cambie tu manera de pensar, tu manera de actuar, te transforme, pedirle perdón a Dios por haber usado excusas, pedirle a Dios por no haberte esforzado cuando Él te dio la oportunidad, pedirle a Dios por haber dudado de Él, vamos a adorar, Dios de lo imposible, te adoramos, Él es impensible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.